Mira, creo que es la tercera reunión que tenemos en el Comité de Crisis, donde, bueno, podemos venir y escuchar la palabra de distintos funcionarios, entendiendo de cómo viene trabajando la provincia en cada uno de los problemas, que esto es día a día. Y, bueno, nosotros hemos hecho algunas propuestas en el ámbito legislativo, se las vamos a acercar a la Gobernadora, también algunos proyectos de ley, otros de resolución, pero se los vamos a acercar. Y después acerca de, también, me parece que tiene que haber una línea clara de que no puede haber un COE municipal, tener mayor, por ejemplo, sí, me parece que hay leyes nacionales y hay normas que ha dictado los COEs provinciales y que aquellos municipios no pueden ir en contra de esto. Y ahí me parece que es donde se tiene que trabajar, ha pasado con un protocolo que se había armado para las mineras y donde, bueno, hubo cortocircuito con algunos municipios, donde también los intendentes y los directores de hospitales no se han podido poner de acuerdo y me parece que tiene que haber una bajada de línea que entendemos que la provincia, la autoridad en materia de salud, es el Ministro de Salud y, bueno, me parece que ahí es donde tenemos que hacer hincapié.